Apartado para arqueología, con dos cosas muy significativas. La primera, descubren monedas judías del siglo IV, antes de la era común, o sea, antes de Cristo. ¿Y por qué esto es curioso? Bueno, pues porque una vez más, ya sabéis que están tamizando toda esa tierra que fue extraída por, bueno, ¿cómo os diría yo? Excavaciones palestinas que dicen que cogían la tierra, la cargaban y la echaban de cualquier forma, pero que no todo era así, tan fácil, sino que allí habían restos arqueológicos muchas veces que, pues como no interesaba que aparecieran, pues hola, todo para afuera. Y ahora, pues todo eso se está tamizando, se está buscando con detalle entre esa tierra, y se encuentran bastantes restos arqueológicos. Y de toda esa zona del monte del templo, pues estos restos van apareciendo. Y ahora se han encontrado este tipo de monedas que están acuñadas de este modo. Fijaos lo que nos llega a decir aquí. Se descubrieron cinco monedas raras como parte del proyecto de tamizado del monte del templo. Las de minutas monedas de plata, tres en perfecto estado y dos gastadas, fueron inscritas con la palabra Yehud, en la antigua escritura hebrea y con son algunas de las primeras acuñadas por los judíos. Las monedas estaban inscritas con las letras I, H, D o Yehud, cuando digo I, quiero decir I griega, el nombre arameo de la provincia de Yehud del primer imperio persa, más o menos equivalente al antiguo reino bíblico de Judá. Están fechadas a finales del siglo IV antes de la era común. Según Zachi Divra, quien codirige el proyecto junto con el doctor Gabriel Barcai, a lo largo de los 150 años de excavaciones arqueológicas en todos los sitios de la antigua Jerusalén, solo se encontraron cinco de estas monedas. Ahora hemos encontrado tres monedas enteras, junto con dos erosionadas, aparentemente de la misma serie, y suponemos que encontraremos más en el futuro. El hecho de que cinco de esas monedas se encontraron en el monte del templo nos instruye, dijo Zvriah, sobre la vida administrativa que ocurría en el templo y en su monte. Añadió que las monedas podrían haber sido acuñadas incluso en el monte del templo, ya que todas las instituciones del gobierno estaban cerca del monte del templo. Los peregrinos, explicó, trajeron los primeros frutos de la temporada al templo, comenzando alrededor de la época del festival judío de Shavuot, y también traían diezmos, donaciones y otros regalos. El versículo bíblico dice que estos podrían ser convertidos por plata o moneda en los días del segundo templo. Esta puede ser la razón por la cual cuando comenzaron a usarse monedas en Judá, la plata era el metal más utilizado. Bueno, pues aquí nos va contando más al respecto, pero, como siempre, es curioso que estas noticias estén apareciendo ahora cuando hay tanto movimiento al respecto en la situación de Jerusalén. En fin, como siempre, es el tipo de casualidades que a veces hacen pensar que no todo es tan casual, sea provocado por unos o por otros, o porque realmente toca que salga. Pero mirad qué nos llega a decir ahora. Primeras monedas judías Hubo otros motivos para descubrir la riqueza relativa de las monedas en el monte del templo, a saber, el método patentado de tamizado húmedo y el hecho de que el monte del templo era también un centro comercial y administrativo en los primeros días del segundo templo, contemporáneo con la acuñación de monedas con la inscripción Yehud. Estas fueron las primeras monedas acuñadas por los judíos, reveló el arqueólogo. Expresan el regreso del pueblo a su tierra después del exilio babilónico y su capacidad para mantener relaciones diplomáticas con el imperio gobernante, entonces en Persia, similar a nuestras relaciones con los Estados Unidos hoy en día. Fijaos qué paralelismo están lanzando al respecto. Es irónico que en un momento en que los iraníes hablan abiertamente de la destrucción de Israel, las monedas se descubran a partir de un momento en que el régimen persa era favorable a los judíos y les permitió vivir en Israel con dignidad, agregó. Fijaos que estamos hablando de persas, del pueblo de Israel, de los judíos. Y recordad esto porque al final leeremos una cita de Ellen White que curiosamente hace también una equivalencia a esos tiempos, precisamente entre los persas y el pueblo de Dios. Ya lo veréis en su momento. Porque hay un libro en la Biblia que habla especialmente de un momento importante para el pueblo judío y que curiosamente tiene una equiparación para el tiempo del fin. Ya lo veréis. Bueno, aquí se nos van dando más datos y la verdad es que todos son datos que vale la pena conocer. Por eso quiero seguir leyéndolo porque hay cosas que a veces uno ignora por cuestiones culturales. Y mira qué nos dice ahora. Mientras que las monedas encontradas están hechas del metal precioso de plata, son diminutas en tamaño con un diámetro de sólo 7 milímetros. El diseño de las monedas guardaba un sorprendente parecido con la moneda más extendida del mundo antiguo, el obolateniense. Y no por casualidad, ya que los mineros judíos copiaron el símbolo de la lechuza, un animal impuro en el judaísmo que era sinónimo de la ciudad-estado griega. Es curioso. Y ya sabéis que también, al final, la lechuza terminaba siendo, para el mundo pagano, algo que sigue siendo también en la actualidad para el mundo esotérico, el mundo de las sociedades secretas, y es el culto a Moloc, un culto satánico, no a Dios. Pero ese era el emblema que llevaban ese pueblo, los atenienses, y que ya hemos mostrado alguna vez ese tipo de moneda. Pues, fijaos, ellos copiaron ese tipo de moneda. Esto, evidentemente, no quiere decir que automáticamente ya todos fueron adoradores satánicos, ni mucho menos. Pero, una vez más, se impregnaban de la cultura de lo que hay alrededor. Sin embargo, los jerosolimitanos, que así se describen a los habitantes de Jerusalén, con este nombre, sí cambiaron la escritura de la moneda, desde la inscripción griega de A o E, como veis aquí, que simboliza Atenas, hasta las letras Y griega, HD, en escritura hebrea, antigua, que representa a Yehud Medinata, o provincia autónoma. Jerusalén era la capital de Yehud Medinata en ese momento. Estas monedas raras reflejan el comienzo de la transición en la región del comercio que utiliza bienes y metales preciosos, como el oro y la plata, para comerciar utilizando monedas controladas por el gobierno. A diferencia de hoy, el valor comercial de las monedas antiguas era igual al peso del metal utilizado en su acuñación. Sin embargo, de forma similar al mercado moderno, la escritura en la moneda atestiguaba el hecho de que fue acuñada bajo supervisión estatal. Como comentario aparte, Vira señaló que el nuevo Shekel israelí, acuñado por el Banco de Israel, que sirve como la denominación básica en el sistema monetario del país, lleva las letras YHD, exactamente como aparecen en las monedas recientemente descubiertas. Fijaos, qué curioso esto, ¿no? El proyecto de tamizado del monte del templo tiene sus raíces en 1999, cuando el movimiento islámico llevó a cabo obras de infraestructura en el sitio sin permiso ni coordinación. Como parte de las obras, el WAGF, el consorcio islámico que administra los edificios en el monte del templo y sus alrededores, realizó excavaciones y removió cientos de toneladas de tierra para borrar todo vestigio de historia antigua judía, horrorizando a arqueólogos de Israel y del mundo. Barcai y Izvira iniciaron el proyecto de tamizado en 2004 en el Parque Nacional Emek Yurim. Hicieron un llamamiento a voluntarios de Israel y del extranjero para ayudar en el minucioso trabajo de filtración y su proyecto ha llevado a descubrir objetos raros, incluido un sello del primer templo, perteneciente a un sacerdote, que sirvió como prueba de la existencia del templo. Un hecho, eso había sido discutido por algunos arqueólogos. Bueno, pues ya lo veis. Esta es una historia de lo que sucedió y lo que se va hallando en consecuencia. ¿Habrá paralelismos con el tiempo actual? Pues ya veis cómo lo están ellos mismos trenando, ¿no?, al respecto. Y aquí tenéis la moneda en cuestión, unas más desgastadas y otras menos, donde se podría apreciar aún la lechuza. Esta es una de las monedas, ya veis, qué pequeñita. Y esto es el tamizado. Cómo van sacando lo que es extraíble, qué les puede llegar a interesar de toda esa tierra. Pero ha habido otra noticia que tiene vinculación también con el tema del templo en Jerusalén. ¿Y qué es lo que han encontrado? Pues resulta que hay una plaza de mármol donde hay un tipo de piedra que tiene una medida, una losa, para que me entendáis, en el suelo. Es un amag por un amag. ¿Y qué es esto? Pues, os lo explico. Es algo curioso porque muchas personas leemos la Biblia y hay datos que desconocemos de cómo funcionaban situaciones del Antiguo Testamento. Mirad porque, bueno, está traducido todo automáticamente, pero vale la pena conocer esto. ¿Qué tienen los siguientes en común? La tierra utilizada en la ceremonia de la Sotá, mujer acusada por su esposo de infidelidad, la ubicación de las llaves del santuario y la limpieza de la... Esta es la traducción automática que sale aquí. Aquí pone literalmente lo que veis, mierda. Se entiende que es el sistema de cloaca con todo lo que lleva, evidentemente. Es el sistema de agua subterránea del templo. A la luz de las fuentes de la Torah hay los descubrimientos arqueológicos en el suelo. ¿Qué tiene que ver todo esto en común? Pues nos dice que en Parashat Naso, de este Shabbat, una mujer conocida como Sotá, una mujer acusada por su esposo de infidelidad, es dada para beber aguas amargas en las que ha sido suciedad mezclada desde el suelo del tabernáculo. Dice que el Kohen la traerá y la presentará ante Hashem, o sea, el sacerdote la presentará ante Dios. El Kohen tomará agua bendita en un recipiente de tierra y una tierra desde el suelo, Mishkan, la Kohen tomará y lo pondrá en el agua, entonces dará las amargas y maldición aguas a la mujer para beber, como dice Números 5. El Mishnah en tratado Sotá explica que los Kohen allanaron la tierra desde el suelo del templo que estaba pavimentado. En el Mishnah se menciona una piedra de pavimentación que fue puesta en el suelo del santuario del templo, pero no estaba permanentemente fijada en su lugar y podría ser levantada exponiendo la tierra debajo. El sacerdote el Kohen llevaría una vasija de arcilla, llenaría con ella medio, dicen tronco, de agua del lavamanos de cobre y entraría en el santuario del templo, giraría a su derecha y se colocó una abertura, una mag por una mag y una tableta de mármol lo cubrió y en el comprimido era un agarre a mano para permitir que el Kohen lo levantara. O sea, esa piedra, esa losa, tenía algo que se podía agarrar con la mano y levantarla del suelo. Él es parte de la tierra desde debajo de la tabla y se coloca encima del agua, como se dice, y del polvo que estará en el suelo del tabernáculo. Un amag es un codo, aproximadamente medio metro de longitud. Por tanto, era una pieza cuadrada, medio metro por medio metro. Un comprimido de piedra similar se menciona en otro contexto en tratado Middot. Debajo de esta tabla de piedra se colocaron las llaves del santuario del templo y el patio del templo cada noche y en él dormía cada noche el Kohen, el sacerdote, que fue asignado por responsabilidad para guardar las llaves. Fijaos qué datos curiosos, ¿no? Parece que la tablilla de mármol mencionada aquí incluía un espacio para las llaves del templo y el patio y no fue apoyado directamente por la tierra bajo el suelo del templo. Y había un lugar en el piso de la cámara de la chimenea donde, dice el secuanín por la noche, un amag por un amag y una tableta de mármol con un anillo en ella para levantar el comprimido. O sea, esa losa de mármol tenía un lugar con una anilla que servía para tirar hacia arriba con la mano, poder levantar esa losa y allí se guardaban ese tipo de llaves y allí es donde dormía ese sacerdote guardando las llaves. Interesantes estos datos, ¿no? Y una cadena con llaves colgando de ella en el interior, dice, del comprimido. Cuando llegó el momento de cerrar el templo y el patio, los Kohen, dice que ese es el comprimido, quitan las llaves de la cadena y cierran las puertas. Cuando se hizo, él volvería a la llave, comercialización de nuevo en la cadena y lo cubría una vez más con el comprimido de piedra sobre el cual dormía durante toda la noche. O sea, hacían todo este ritual continuamente, cada noche. Y se nos dice también esto, un comprimido similar se menciona en el tercer capítulo del tratado de Middoth y se describe como adyacente al altar exterior en el patio interior. Cubría los canales de drenaje, como dice aquí, de toda la porquería en los que la sangre de las ofrendas iba a fluir y se abría periódicamente para que los Kohanim o los sacerdotes accedieran a ese canal. Y en la esquina suroeste del altar había dos perforaciones como dos fosas nasales en la fundación occidental y la fundación sur del altar, a través de las cuales la sangre que se colocó en los muros del altar, salió en el valle de Kidron o de Cedron. Al lado de esto había una tableta de mármol, una maag por una maag, con un anillo colocado en ella que podría ser levantado para limpiar el canal subterráneo. Por lo tanto, la tableta de mármol, una maag por una maag, se menciona tres veces en el Mishnah y fue colocada en el suelo de piedra durante, perdón, de piedra del santuario del templo y el patio en tres lugares diferentes. Es curioso también la relación numérica que aparece en esto. Y en cada caso podría ser levantado para agarrar un anillo. Dentro del santuario descansaba sobre el suelo o bajo el suelo con el fin de facilitar la ceremonia de los sotá. En segundo lugar, se encontraba en la sala de la chimenea y fue usado para guardar las llaves del templo. En el tercer caso, se utilizó para cubrir y permitir el acceso para mantener el sistema de drenaje del templo. Curioso la aparición en tres lugares distintos, donde se hacía prácticamente la misma cuestión y siempre un sacerdote vigilando. Limpieza y relacionado con el tres. Bueno, pues aquí nos sigue hablando de toda esta cuestión. Es interesante, pero para ir ya más deprisa, vamos a centrarnos directamente en las imágenes de cómo era o se cree que funcionaba, ya lo veis ahí, un sacerdote levantando una pieza cuadrada, una losa en el suelo y con una llave grande de las puertas y de lo que hemos visto antes también. Y esta es la parte arqueológica que han hallado. Ya veis, tiene como dos formas triangulares y por donde se podía pasar una anilla, que se supone que sería metálica, evidentemente, de hierro o de bronce, a saber, y servía para tirar de ella hacia arriba. Con lo cual, una vez más, ahora se halla esto, que es donde tenían el acceso para poder hacer lo que ellos hacían de limpieza de la sangre, etcétera, y es en este lugar. Por tanto, es un hecho real, está en la zona del monte del templo y los restos arqueológicos van apareciendo. por tanto, sí, hubo un templo y hubo otro templo en el mismo lugar, por más que a algunos eso les disguste. Pero es la realidad. Lo curioso y lo lamentable es que esto se esté utilizando para hacer algo al respecto, un proyecto, y es levantar un tercer templo en la misma zona para hacer creer que eso es cuestión divina y por tanto todo el mundo deberá ir a adorar allí. Ya hemos tratado de eso, de sobras. Mirad todos los temas que hemos presentado al respecto y os vais a dar cuenta que es interesante conocer la profecía y la verdad bíblica porque de lo contrario, a través también de la arqueología nos van a llevar a una línea de pensamiento para conseguir un fin y ese fin no va a ser el más adecuado. La arqueología es lo que es y es real en este caso, evidentemente, pero esto no nos tiene que llevar a conclusiones falsas porque es lo que va a preparar el camino de alguien que se posicionará en ese lugar haciéndose pasar por Dios y a su lado tendrá a otro personaje que va a ser como un sacerdote a su lado, sí. Y estoy hablando de Satanás haciéndose pasar por Jesús y a algún Papa sentado a su lado ostentando también ese segundo mando y esa es interpretación de los propios católicos como mostré hace años ya en algún tema y vale la pena conocer todo eso.